del 2009 en Parras, Póvila. Formo parte de las familias que estamos impulsando esta campaña. Por aquí anda Leti también, si te presentas. Buenos días, buenos días a todos, buenos días a todas. Soy Irma Leticia Hidalgo de Monterrey, Nuevo León, buscando a mi hijo Roy Rivera Hidalgo, desaparecido forzadamente por la institución de acá de Nuevo León desde el 11 de enero del 2011. Buenos días. No sé si ya llegó Vero y Socorro, que son otras de las compañeras que se iban a sumar. Sí, aquí ando. Buenos días. Si te presentas. Sí, buenos días. Yo soy Verónica Rosas, Valenzuela. Yo busco a mi hijo Diego. Diego fue secuestrado y desaparecido el 4 de septiembre del 2015 en Ecatepec, Estado de México, hasta hoy sin saber dónde está Diego. Gracias. Buenos días a todos y a todas. Bueno, creo que Socorro todavía no se conecta. Pero bueno, antes de que les presentemos como la presentación que hicimos, les queremos platicar más en corto y de viva voz el motivo de esta campaña. ¿Levantaste la mano? Sí, están conectadas otras compañeras de Uniendo Esperanzas. Ah, sí se presenta. Sí, gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Benita Ornella Rivera. Yo busco a mi hijo Fernando Iván Ornelas Ornelas desaparecido en Ecatepec en el 2019. Buenos días a todos. No sé si hay alguna otra compañera porque yo no logro, como tengo la presentación, no logro ver. Buenos días. Yo soy Verónica Espinosa. Tengo a mi hijo desaparecido en el 2011 y él desapareció en el estado de Veracruz. Pero mi hijo es de, o sea, somos de Jalisco. Él se fue a trabajar a Veracruz y allá fue donde desapareció. Buenos días a todos y gracias por este espacio, Jorge. Gracias, Verónica. Si hay otra compañera, compañero. Buenos días. Yo soy tía de Diego Maximiliano, quien desapareció el 4 de septiembre del 2015 en Ecatepec, Estado de México. Ana. Buenos días a todos y todas. Soy Ana Enamorado, soy mamá de Oscar Antonio López Enamorado, es hondureño, desaparecido en Jalisco desde el 2010. Gracias por la invitación. No sé si hay alguien más de las familias. Buenos días. Yo soy Mónica de Guadalajara, Jalisco. Busco a mi hijo y a mi esposo desde el 19 de septiembre de 2013. ¿Alguien más? Hola, buenos días. Yo soy Adriana Gaona Mendoza, mi hijo desapareció el 2015. Juan Carlos Zaragoza Gaona, soy de Jalisco, por amor a ellos. Gracias. Gracias. Soy Alfredo López, acompañante de procesos organizativos de colectivos de familias, sobre todo con las familias de la glorieta de las y los desaparecidos. Gracias. Bueno, pues, ya creo que no nos presentamos la mayoría, sino en el camino nos vamos presentando. Nuevamente, agradecerle a los medios de comunicación y personas solidarias que se tomaran el tiempo para esta presentación. Vamos a hacer una presentación cortita antes de pasar la otra presentación. Y para eso quiero pasarle la palabra a Leti, que nos contará los antecedentes también de esta campaña. Leti. Sí, buenos días a todos, a todas. Gracias por estar aquí desde las Fuerzas Unidas por nuestros desaparecidos en Nuevo León, que es el colectivo del que formamos parte desde el 2012. ante la situación terrible de tragedia humanitaria que hemos estado viviendo en los últimos 15 años, ante la mala práctica de las de las instituciones, de la desaparición forzada de personas, pues, hemos estado siempre en lucha por la búsqueda, por la exigencia de la búsqueda de todas las personas desaparecidas que en este momento se cuentan con más de 100 mil, aunque los datos hayan sido muy confusos en el último registro con la nueva comisionada, sabemos que hay más de 114 mil personas desaparecidas en México registradas, registradas, y sabemos también que este delito solamente lo denunciamos, solamente lo registramos dos de cada diez personas en regularmente, entonces nos podemos hacer un poco de cálculo y sabemos que este es un universo demasiado grande para no estar preocupados en este tema. Desde las elecciones pasadas nosotras pues hemos estado tratando de llamar la atención a todos los actores y actoras políticas para que volteen a ver este tema y nos vemos siempre, nos topamos con pared sabiendo que ninguna candidata ni candidato lo está tomando en cuenta tampoco en estas elecciones. entonces este es un acuerdo entre muchos colectivos de la República Mexicana, familiares de personas desaparecidas, acompañantes, amigos y amigas, solidarios, como una acción antipolítica. Eso es lo que estamos llevando a cabo en este proyecto específico para que se detengan ya las desapariciones de personas y buscar con vida a las miles de personas desaparecidas. Esta acción es un es un llamado exigiendo a los candidatos y a las candidatas al gobierno para que pongan realmente atención a las personas desaparecidas. No debería de haber otra prioridad en el país más que buscar a todos y todas los ausentes. Y precisamente como ya lo habíamos hecho en elecciones anteriores en las pasadas y recibimos una buena atención por parte de los medios periodísticos que agradecimos mucho y agradecemos también ahora pues ahora sí nos organizamos ¿por qué? Porque precisamente en la marcha que tuvimos del 10 de mayo la mayoría de los familiares estábamos pretendiendo anular el voto y o sea sin ir a votar muchos porque no porque estamos supremamente decepcionados para que votemos y yo creo que y decimos que con este proyecto en vez de o sea en vez de no ir a votar podamos o sea en vez de dejar la boleta en blanco podamos escribir el nombre de nuestras personas desaparecidas probablemente será anulado el voto pero están obligados a registrar todos los nombres que no están en la boleta de los oficial de los candidatos esa es más o menos la idea que tenemos con este proyecto de acción antipolítica muchas gracias pero pero también quieres comentar algo las dos tenemos dos veros las dos iban a hablar pero de unión de esperanzas y de Jalisco a ver pues entonces hablo yo yo quiero anular el el voto porque pues ningún candidato se digna a voltear a ver a nuestros desaparecidos al contrario han querido tapar el sol con un dedo como se dice ¿no? somos incómodos para ellos cuando por causa de ellos está pasando todo esto de las desapariciones forzadas no es justo que nos den a las familias donde más nos duele y ellos pues todavía se 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 dignan a darnos la espalda entonces este también nosotros hay que darles donde más les duela a ellos anulando nuestro voto y si no quieren voltear a ver a las familias a nuestros desaparecidos pues esta es una manera de que a fuerza los van a voltear a ver el nombre de ellos va a estar en la boleta de cada una de nosotras y yo por mi parte voy a a invitar a mi familia toda mi familia que haga lo mismo entonces se imaginan si todas las familias hiciéramos esto son más de 114 mil desaparecidos más este sus familiares que todos hiciéramos lo mismo vamos a hacer que a fuerza nos volteen a ver los candidatos y no se hagan de la vista gorda que no pasa nada ese es mi pensar muchas gracias pero a ti jorge me falta no sé si se desconectó pero Rosas es por ahí Raquel tiene levantada la mano si Raquel hola que tal buenos buenos días bueno mi solidaida ya sabes siempre con ustedes soy profesora en la UAM y yo estoy a favor de este proceso que más que anular el voto es justamente visibilizar a las personas desaparecidas porque en la publicación de los resultados cada casilla electoral va a tener que poner los nombres porque entrarían casi como independientes entonces mi pregunta en este sentido solamente es de manera técnica si esto se va a hacer por entidades federativas y hay vistas de para que cada quien no sé yo por ejemplo que estoy en el Estado de México poder ver qué nombre de personas desaparecidas del Estado de México puedo poner entiendo que no importa cuántas veces se repita el nombre pero para más o menos esa parte técnica si quiero saber y poderla compartir también con colegas de la UAM alumnas alumnos que están en los proyectos en los que participo sí eso lo vamos a explicar ahorita en la justo en la presentación ahorita estábamos en términos generales y bueno creo que ya podemos empezar con con la presentación Ana Sí muchas gracias y una disculpa que no me enciendo mi cámara sí justo creo que también con el tema de las personas migrantes aunque no votan pero es es un tema que se tiene que que lo tienen que voltear a ver los candidatos y candidatas ¿no? porque sabemos que en el país hay miles también de personas migrantes desaparecidas pues no nunca han sido tomadas en cuenta entonces yo les quiero agradecer a ustedes compañeros compañeras que tomaron esta iniciativa que es muy importante y justo como ya lo comentaron algunas de las compañeras es de esa forma como como los candidatos y candidatas van a voltear a ver porque a ellos pues les importa mucho el voto ¿no? entonces muchísimas gracias por esto y bueno y seguimos un abrazo José Ortega tiene levantada la mano hola muchas gracias un saludo solidario para todas y todos este me disculparán si me toman los sentimientos pero pues es un tema delicado para mí por fortuna a mí no me ha no no he tenido la tragedia de que desaparezca una persona de mi familia pero si alguien cercano a mí una amiga entonces esta campaña me disculpe perdón esta campaña me me llega mucho estoy completamente de acuerdo con el mensaje y bueno solamente quería decir que pues quiero apoyar en lo que se pueda y me tomé la libertad de difundir el el en vivo en facebook pero pues acto un poco impulsivamente y lo hice antes de preguntar si si es válido si no hay una cuestión de privacidad entonces pues aprovecho para preguntar es válido que difunda el en vivo en mis redes en facebook o mejor lo bajo pregunta abierta gracias si la idea es que que lo que lo presentes o sea que lo difundamos y pues justo vamos a a iniciar con la con la presentación ya escucharon algunas de las compañeras más en corto pero bueno nuestro objetivo con con esta campaña es posicionar el tema de de personas desaparecidas en estas elecciones generales tomando en cuenta que de por sí el tema es un tema que tratan de desaparecer constantemente y en las elecciones les importa todo menos las personas desaparecidas entonces queremos hacerlas presentes y también generar conciencia en las en las personas y estamos tratando de hacer un ejercicio de de las familias que se han sumado poder poner por distrito a las personas desaparecidas para que la gente se dé una idea de cuántas y qué personas hay desaparecidas en cada distrito y también pues ver cuál es el posicionamiento de los actores políticos respecto a a esta a esta problemática como decía Leti ya se han tenido antecedentes en este ejercicio en las elecciones intermedias del 21 se hicieron algunos ejercicios en la pantalla pueden ver las las boletas en algunos casos incluso se ponían mensajitos adicionales en papel pero bueno lo que pretendemos con esta campaña si se dan cuenta en el recuadro se escribieron los nombres en el recuadro para las candidaturas no registradas y la idea es que ahí se coloque el nombre y bueno pues vamos como dirigidos a personas que van a votar anulando o absteniéndose este 2 2 de junio ese es como el sector al que nos estamos dirigiendo y son tres ejes los que los que tenemos en mente que es el derecho de votar y ser votados haciendo referencia que nuestros familiares podrían haber estado en la boleta pero están desaparecidos y les quitaron también el derecho de votar y ser votados y para eso pues tenemos algunos mensajes como los que ven en la pantalla y lo que pedimos es que nos ayuden a llevar a nuestros familiares a las urnas que es de manera simbólica pero pues a nosotros nos ayuda a posicionar la la problemática el otro eje pues es la crítica que se tiene a quienes anulan el voto de si sirve no sirve entonces lo que nosotros estamos haciendo es un llamado a todas esas personas que de por sí ya anulan el voto como un medio de protesta es que nos que protestemos en conjunto básicamente y que nos ayuden con esta protesta a visibilizar a nuestros familiares y lograr mostrar pues este descontento que tenemos hacia hacia el gobierno y hacia el sistema de partidos y otra vez pues tratamos de de llamar a quienes ya han tomado la decisión de anular el voto pero también a quienes han decidido abstenerse y lo que decimos es que quienes han decidido abstenerse es que mejor se sumen a nuestra campaña y logremos como tener un mayor impacto poniendo el nombre de las personas desaparecidas y el otro eje es la crisis de representación y pues es el mensaje de si ningún partido te representa si ninguna candidatura te represente es no les regalemos el voto sino más bien incomodemosles y ayudemos o ayúdenos a visibilizar la la problemática de de las personas desaparecidas y mostremos otra vez pues este hartazgo que que tenemos y bueno tenemos aquí como algunos de los hashtag que vamos a estar usando que sean visibles votar dignamente y pues que ningún partido nos representa la gráfica como lo ven en la pantalla pues estamos utilizando primero tonalidades grises por el mensaje anterior de que ningún partido ningún color nos representa la mayoría de ustedes sabe que desde las familias de personas desaparecidas utilizamos el color verde que significa la esperanza pero ahora ante pues el escenario de extrema polarización en el que nos encontramos decidimos utilizar tonos grises porque eso ningún partido nos está representando y esta es la gráfica que van a ver de aquí al 2 de junio que vamos a estar moviendo con los mensajes claves que ya les compartimos anteriormente y vamos a tener pues estas gráficas individuales que pues tienen principalmente el nombre y el rostro de nuestros familiares y después vienen el estado y el distrito federal de donde desapareció cada una de estas personas y pues el mensaje central es de que votes por las personas desaparecidas como ven en este flyer y en el anterior abajo tenemos un blog que estamos construyendo con todas las fichas que estamos haciendo que en un momento más se los voy a compartir pero bueno esto es lo que vamos a estar difundiendo a nivel nacional y por estado con las personas que se han sumado a la campaña y bueno hasta el domingo eran 11 los estados que se habían sumado ahora llevamos 14 y solo van a ver al menos en la campaña que tenemos las personas desaparecidas que su familiar nos autorizó a publicar claro que cada quien tiene la libertad de votar por la persona desaparecida que quiera y ese es realmente el mensaje pero también por respeto nosotras como familias no podemos pues sumar a personas que no nos autorizaron pero el llamado para la sociedad es que voten por la persona desaparecida que ustedes conozcan que identifiquen porque lo que nos interesa es posicionar a las personas desaparecidas aquí pues están los estados que llevábamos ya hasta el domingo que fue cuando cerramos el proceso y pues tenemos este blog que ya está habilitado ya pueden consultarlo desde ahora y ahí estamos colocando cada una de las personas por distrito con su respectiva foto y en algunos casos estamos tratando de hacer una pequeña biografía de quién es la persona desaparecida para que la conozcan más ahora la forma de sumarse como lo veíamos ya en los ejemplos anteriores es que en la boleta este es un ejemplo de la boleta que tendremos en estas elecciones al final hay un recuadro que dice que si deseas votar por algún candidato no registrado escribas el nombre de la persona en el recuadro la idea es que en ese recuadro ustedes puedan colocar o bueno las personas puedan colocar el nombre de una persona desaparecida estamos trabajando un documento técnico que también lo vamos a subir al blog donde explica jurídicamente más a detalle cómo funciona esto pero en términos generales el voto nulo es cuando se tacha toda la boleta o cuando hay insultos en la boleta o algunas otras marcas y eso se registran como tal la legislación electoral adicionalmente reconoce los votos por aquellas personas candidatas no registradas es decir por el nombre que pongan en ese recuadro los funcionarios y funcionarias de casilla están obligados a hacer un conteo adicional de los nombres que están en ese recuadro entonces a pesar de que en términos prácticos el voto no se va a contar para la elección tampoco se considera un voto nulo pero el tribunal electoral del poder judicial de la federación ha señalado que no tiene más efectos más que el de la ejercer el derecho a la libertad de expresión entonces en términos prácticos el voto queda anulado aunque no se va a contar como voto nulo sino como candidatos no registrados y lo que nos importa de hacerlo de esta manera es que vamos a obligar a las personas a contar a nuestros familiares y pasadas las elecciones se pretende solicitar al INE el listado de personas que fueron votadas como candidatas y candidatos no registrados justamente para hacer este proceso de visibilización bueno estas son las razones de de por qué votar de esta manera y no anular o sea dos grandes razones como les comentaba era pues que los funcionarios están obligados a apontar estos votos y al final que pues no tiene otro efecto más que uno similar al del voto nulo y bueno esa es rápido la la presentación y les voy a compartir el blog para también para avanzar este es el blog como pueden ver arriba es botadesaparecidos.wordpress.com esta base es la página de inicio donde explicamos a grandes rasgos que es la campaña y en la parte superior donde está el menú está personas desaparecidas distritos electorales materiales acerca de la campaña y contactos si ustedes le dan click en personas desaparecidas les va a aparecer este listado de todas las personas que que hemos ido sumando a la campaña y si se dan cuenta pues en cada una viene el distrito el nombre de la persona y pues los datos de donde desapareció si ustedes le pican a la fotografía si le dan click pues les va a aparecer la fotografía quién es la persona los materiales que estamos utilizando y en algunos casos vienen también algunas de algunas notas sobre sobre el caso la mayoría de de las fichas van a estar así y si ustedes se van otra vez al menú y seleccionan distritos electorales va a aparecerles esto viene también una guía cómo votar que es lo que les explicaba hace un momento y aquí están pues los distritos que que llevamos hasta ahora si ustedes le dan click en cualquiera nuevamente les va a aparecer este listado donde viene el distrito correspondiente en este caso al Estado de México y si le dan click en la guía para votar pues aborda un poco lo que lo que les comenté de cómo votar utilizar el cuadro de candidaturas no registradas y también pues lo que vamos a pedirles es que si si se suman a la campaña y quieren tomarle al final una fotografía nos la pueden mandar por las redes sociales de los colectivos que están participando o también a a este correo votadesaparecidos arroba gmail punto com para que al final pues nosotros en las redes también sigamos difundiendo la campaña en materiales estamos subiendo estos materiales que nos están mandando pues artistas que se están sumando a la campaña y que también formarán parte de de todo el material que vamos a a difundir de aquí al al 2 de de junio y bueno eso es el blog esa es la la campaña y pues más bien dejamos abierto por si hay preguntas y comentarios en el facebook está pidiendo especificar sobre lo que es este el voto nulo o registrar a una persona desaparecida es María Eugenia Arriaga entonces pues comentar lo siguiente dice votar por un candidato no registrado no significa voto nulo pues en el artículo 291 se menciona que estos votos deben ser asentados en el acta por separado sin embargo puede ser considerado sin embargo tampoco son considerados como válidos pues estos candidatos no se registraron previamente por lo que el tribunal electoral del poder judicial de la federación analizará caso por caso de eso se trata a lo mejor decimos no voy no voy a votar porque ningún partido me representa o tacho toda la la boleta pero pues tampoco estamos visibilizando nada al escribir el nombre de nuestra persona desaparecida ahí si estamos diciendo que queremos visibilizar a esta persona y además ellos están obligados a en un acta escribir el nombre como candidato independiente como lo decía entre comillas y como lo decía ahorita la persona que comentó aquí en el zoom espero que haya quedado un poco más claro gracias sí justo lo que mencionó Leti en el chat nos preguntaban si había que poner si está desaparecida la persona no solo hay que poner el nombre y otra vez como no va a tener efectos como legales dentro de la elección esto era por el tema de las homonimias no no importa eso porque lo que nos importa es al final solicitarle al INE el listado completo de las personas entonces con que pongan solo el nombre completo de la persona desaparecida que ustedes quieran con eso es suficiente ahora tenemos a Jess con la mano levantada gracias buenos días Jessica Chantomila de la jornada preguntarles si me escuchan nos comentan justo que no hay que no hay que no ha habido diálogo con los candidatos las candidatas este a la presidencia particularmente para atender este esta situación de las desapariciones sin embargo ellas y él se han referido al tema de las a los tema de las personas desaparecidas incluso alguna se ha señalado como que va a representar que va a ser voz va a dar cabida sobre todo va a ser referido a las madres buscadoras qué llamada hacerles de que si bien por un lado no los escuchan por el otro algunas aprovechan para posicionar el tema gracias bueno yo contestaría con independencia de lo que digan el resto de las compañeras este es el documento que vamos a subir en las próximas horas donde analizamos las plataformas electorales que presentaron los partidos políticos y analizamos como las propuestas que hace cada uno de los partidos políticos más allá de los discursos digamos esto es lo que a lo que formalmente se comprometen los los partidos políticos no sólo el discurso de fuera pues esto es lo que registraron ante el INE y como verán pues la mayoría habla sólo en términos generales como dice Jessica la mayoría o las dos y el candidato se han pronunciado sobre el tema y que es un tema que les preocupa sin embargo en su plataforma lo enuncian de manera general es decir si les preocupara tanto tendrían una propuesta más elaborada y concreta para abordar el tema sin embargo no no es así y nos preocupa porque llevamos más de 15 años con esta problemática es decir no es no es una problemática de este sexenio no es nueva para que digan que o continuarán con las mismas acciones o que les preocupa mucho entonces este tipo de campaña es una respuesta a lo que formalmente los partidos políticos han presentado no sé si alguna compañera hola buenos días este pues yo opinar sobre eso porque por ejemplo ahora que estuvo en campaña la la maestra Delfina ella tuvo un un pequeño encuentro con con nosotras del colectivo de uniendo esperanzas y cuando le preguntamos nosotros directamente su propuesta o su estrategia de trabajo acerca de los desaparecidos simplemente dijo que ya no conocía el tema no entonces esa es una de las cosas que llegan pero les hablas tú de la problemática que hay y ellos escudan en eso que no conocen del tema según dijo que iba a a formar un grupo de personas que le ayudaran sobre el asunto y realmente lo único que está haciendo es quitarnos a las personas que hacen su trabajo que nos ayudan que pues eso que hacen su trabajo de búsqueda con nosotras nos las están quitando y están poniendo a su gente que ni en primera llegan a los puestos y ni siquiera saben de lo que se trata las personas que ya saben nos las quitan y eso es regresarnos otra vez a lo mismo de siempre a volver a iniciar yo soy de Catepec y tan solo nuestro presidente municipal a varias compañeras de colectivo les ha dicho es que ese ese problema no fue en mi sexenio pero mi hijo si fue en su sexenio pero simplemente no te da la cara no hay esa esas ganas de de apoyarnos a nosotros a buscar y eso de los candidatos que llegan y no saben y llegan moviendo a un montón de gente quitándolas del lugar que ya han aprendido en el camino con nosotros y que llega gente nueva y que es volverla a empezar con eso de enseñarles gracias gracias bonita bueno seguimos tenemos ya algunas preguntas en el chat de facebook pero recogemos tres de aquí de zoom y tenemos a elia michelle axel después seguimos si gracias buenos días a todas a todos jorge comentabas que ya había varios colectivos en diferentes estados de la república que se han sumado a esta jornada este año además de los ejercicios en otros procesos electorales para este 2024 quisiera preguntarles cuántos colectivos se han sumado si tienen algún número exacto y en cuántos estados de la república gracias michelle hola buen día en realidad soy Nora bucio reportera de mbs es que es la computadora de mi hija por eso dice michelle pero yo tengo una duda con relación a esta campaña que me parece a mí un pues como no sé por llamarlo de alguna manera un golpe espectacular en cuanto a la difusión del tema no sólo a nivel nacional sino internacional y por lo tanto mi pregunta es alguien en otro país digo sabemos que ninguno ha tenido la dimensión en el tema de las desapariciones como lo tiene méxico aunque han tenido relevancias también muy importantes como guatemala o argentina no en el tema de las desapariciones pero el número ni siquiera se acerca ahora mi pregunta es hay alguna otra campaña de este nivel que anteceda a nivel internacional es decir si ustedes logran no obtener los 114 mil votos nulos a cambio de desaparecidos sino el 50% digamos de este porcentaje sería una llamada de atención impresionante esto tiene referente tiene antecedente en otro país en otra época algo que se le parezca porque a mí me parece que si es un golpe mediático muy importante gracias gracias Axel sí buenas tardes solo preguntar si además de esta campaña tienen planeado movilizarse el día de las elecciones hacer alguna protesta un acto de memoria como en otras ocasiones se ha hecho para estar pendientes y acudir a coberturarles gracias gracias si buenos días me llamo Axel cabrera soy reportero del sol de méxico en el saludo con con arto respeto y empatía me gustaría preguntarles si nos pudiesen compartir un poquito más de detalles sobre el antecedente que comentan de dos mil veintiuno en este año electoral de las elecciones intermedias cuántos votos de este tipo se alcanzaron se consiguieron si tienen algún estimado más bien de cuántos podrían conseguir en este año y hace ratito nos comentabas que hasta el momento van catorce estados que se han sumado me gustaría saber si pues hasta cuándo van a recibir como esta apertura de que se sumen colectivos de otros estados y pues si si consideran que podrían llegar prácticamente a los treinta dos estados o hasta cuántos más o menos podrían llegar por favor gracias Raquel oiga no nada más una pregunta solo se puede poner en la boleta los nombres que están ahorita en el sitio gracias bien si quieres contestar lo de los antecedentes y si hay también a nivel internacional bueno antecedentes lo hicimos como lo mencionamos anteriormente en las elecciones intermedias del dos mil veintiuno pero o sea esporádicamente nosotros es algo que teníamos nada más como sentimiento porque sabemos que las consignas regularmente son que nuestros desaparecidos no caben en sus urnas y eso es lo que nos motiva o sea hacerlos visible ya que ningún candidato ni en estos años y ya nos tocaron todos los partidos como también lo mencionábamos desde hace más de quince años estamos viendo los mismos partidos y las mismas indiferencia entonces eso es lo único que tenemos como antecedente nuestras propias campañas como lo vimos ahorita como ejemplo de lo que escribimos en la intermedia pasada y de manera internacional no tenemos ningún ninguna noticia de que haya sucedido algo así y si quieres contesto la otra que decía que si que si podía si era menor de edad podía ser este podemos votar a menores de edad sí o sea es el nombre de la persona desaparecida sí sea la edad que sea la cuestión es visibilizarlo gracias 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 de ti bueno llevamos como colectivos como tal cuatro hasta ahorita y llevamos cincuenta y cuatro personas desaparecidas registradas en la campaña en catorce en catorce estados lo que queremos hacer ahora llamado a otras familias es que ellas se sumen de manera como independiente o sea nosotros ya hicimos estamos haciendo este llamado y que más bien cada familia si se quiere sumar pues que empiece a compartir la foto de de su familiar llamando a que se vote por él entonces esa sería como la manera de sumarse para las otras familias y colectivos que quieran sumarse a partir de de ahora y decir que nosotros como ven o vieron en el blog pues dividimos por distritos pero eso no significa que se tenga que votar forzosamente por eso sino es más bien para que cada persona dimensione cuántas personas desaparecidas hay en su distrito por ejemplo yo no me encuentro en Coahuila no podría votar por mi hermano pero donde donde estoy pues voy a votar por por ellos entonces más bien es para quienes no tengan familiares desaparecidos que tengan la alternativa Maribel León para puede apagar su micrófono por favor ya acabó entonces bueno la idea es es esa que la idea es tener al menos una referencia pero que cada quien si tiene una persona que conoce que está desaparecida se pueda votar desde desde ahí también decir que hemos pensado en el tema de la movilización para hacer difusión de la campaña sin embargo lo seguimos pensando por el tema de la seguridad y el desgaste que puede implicar una campaña de este tipo dado la polarización en la que nos encontramos y la verdad es que ya estamos muy desgastadas las familias como para enfrentarnos a gente que la verdad ni le interesa el tema y que se pondría a pelear con con nosotras y es demasiado desgaste entonces lo estamos valorando por ahora solo va a ser por redes sociales por los contactos que tenemos y bueno nos gustaría tener pues más de 114 mil votos que es lo que representa el número de personas desaparecidas y por eso lo que estamos también haciendo el llamado es a quienes se sumen nos ayuden tomándole una foto a la boleta y la suban a redes o nos la pasen en privado para mostrar y visibilizar esta campaña y bueno esa sería nuestra estimación de votos estamos haciendo un llamado a usar la boleta presidencial que es como lo más sencillo de que se entienda pero el mensaje es muy claro si ningún partido político te representa ni ninguna candidatura puedes anular pues en todas las las boletas que que tengan recordando que no solo es el proceso a nivel federal sino también en los estados habrá pues proceso electoral estaba Gloria ahora sí Jorge yo había levantado la mano pero este creo que algunas de las preguntas ya ya me respondiste aunque nada más para preguntarle sobre si tienen alguna estimación de cuánto sería este porcentaje de personas que estaríamos como que no representados por ninguno de los partidos tienen más o menos una estimación de de este bloque que de los estamos hablando de un padrón electoral de más de cien mil no de cuántos son noventa y cinco millones creo noventa millones de personas que estaríamos en el padrón y como cuántos estarían pues inconformes por esta elección no sé si tengan alguna estimación y otra cosa que también les había preguntado era este si tuvieron alguna cifra en dos mil veintiuno de cuántas personas se sumaron este a esta campaña que hicieron de votar por desaparecidos muchas gracias por su atención bueno en las elecciones del dos mil dieciocho un millón quinientas mil personas anularon su voto es como el dos punto setenta y siete por ciento de del padrón electoral y lo que han recogido algunas de las encuestas bueno pues son encuestas pero van por ahí del entre el cinco el siete por ciento entre personas que se van a abstener y van a anular el voto entonces si tomamos como referencia la elección general del dieciocho estamos hablando de un millón quinientas mil personas que son bastantes entonces a ese número le estamos hablando de personas para que se sumen al voto y bueno nos preguntan si se pone una consigna en el recuadro pues ya no ya no contaría y ahí se anularía el voto porque tendría que ser el nombre de la persona desaparecida por eso tratamos de ser como muy enfáticas como familias de decir que en ese recuadro se ponga solamente el nombre de la persona desaparecida reiterando que puede ser o sea que no es forzoso que voten por los como por las personas desaparecidas en su distrito si ustedes tienen familiares desaparecidos amigos o son solidarios con algún caso voten por esa persona en su elección nosotros estamos haciendo el ejercicio de los distritos para que las personas que no conocen casos o que no están involucradas en esto dimensionen un poco la la tragedia en sus distritos pero siéntanse en la libertad de votar por por quienes ustedes conozcan que lo importante es eso lo importante es que logremos visibilizar a las personas desaparecidas y solo hay que poner el nombre completo de la persona sin que diga que está desaparecida ni nada solo el nombre y con eso sería suficiente si solo el nombre por favor de las personas desaparecidas y no importa el distrito aunque yo esté en un distrito y la persona desaparecida corresponde a otro distrito no importa el ejercicio es nada más es para para saber si para para decirles a las personas que en este distrito están estas personas desaparecidas y hay otra pregunta aquí dice que vota desde el extranjero que votaría desde el extranjero y pero su INE está registrado en Nuevo León que no sabe cómo cómo lo tomarían pues igual que los demás igual que nosotros este se tendría que asentar ellos tendrían que asentarlo en un en un acta en el nombre de la persona desaparecida que es por la que votes muchas gracias Juan sí pero antes creo que va Gloria López ¿no? sí buenos días Gloria López del Sol de México preguntarles cuál es el panorama el panorama en la Ciudad de México pues también hemos estado acá dándole puntualmente seguimiento a todo este tema y hay algunas candidatas de Iztapalapa y de Tlalpan que han planteado ya algunas propuestas pero saber también cuál es el registro de personas hasta el momento ahorita que que ustedes tienen y los distritos de las alcaldías o si en la ciudad hay este baja participación ahorita en la campaña y saber este cuál es el panorama que ustedes tienen en la Ciudad de México bueno ahorita en la Ciudad de México creo que tenemos ya cuatro registradas y hay ya una fila de otras familias que ya se están sumando entonces vamos a a ver o sea al final ahorita como es el inicio de la campaña no tenemos como más que los datos con los que la la estamos arrancando pero me parece que pues como a nosotras a muchas otras familias les va a ser sentido esta campaña y se van a ir sumando pues ahora sí que sobre sobre la marcha y pues ahí intentaremos posicionar a a todas las personas desaparecidas Juan sí este se mencionó hace un momento que bueno soy Juan Gómez reportero de fábrica de periodismo se mencionó hace un momento que posterior a la elección iban a a pedir al INE el número o el conteo de estos votos que se meten en esa casilla especial para candidaturas no registradas preguntar si ya hay algún contacto o algún acercamiento con autoridades del INE o de algunos institutos locales o incluso con personas que sean servidoras públicas que estén entrándole al tema de las desapariciones gracias no sé si quieras disculpe estaba leyendo otras preguntas no escuché si preguntar si ya se había mencionado que se va a buscar al INE para hacer el conteo para pedirles el conteo de cifras por estos votos de personas desaparecidas preguntar si hay algún acercamiento con la autoridad electoral o si hay algún acercamiento con otros servidores públicos que le entren realmente al tema de las desapariciones forzadas pues solicitar al INE yo creo que estaría bien lo pudiéramos hacer nosotros inclusive lo pudieran sería un ejercicio que también pudiera hacer los medios de comunicación que también estaría muy bien nos ayudarían bastante y pues esta es una campaña insistimos es una campaña de puros familiares de personas desaparecidas amigos amigas solidarios no estamos teniendo contacto con con los políticos esto es una campaña de nuestra propia inspiración por así decirlo por la necesidad de visibilidad visibilizar a todos y a todos nuestros hijos hijas esposos familiares desaparecidos eso es solamente todo lo lo demás de porcentajes y y cantidades y perspectivas de números realmente no la tenemos ahorita seguiríamos abiertos con todas las personas que deseen este que que considere que consideremos el nombre de su persona desaparecida en alguna boleta y es simplemente somos familiares somos familiares no no tenemos este ninguna otra este capacidad para para hacer este cálculos así sumamente grandes ni nada gracias gracias la idea sería si ustedes nos apoyan como prensa acercándose al INE y decir oigan salió o con las candidatas y candidatos salió esta campaña que piensan preguntarle al INE cuál sería su respuesta frente a esto de nuestra parte haremos seguramente una solicitud al INE para que publique los nombres pero como dice Leti pues somos o sea esto lo estamos haciendo los familiares vamos a tener errores seguramente porque pues lo hacemos con nuestros recursos pero ustedes como periodistas nos ayudarían y nos van a ayudar mucho a preguntar a los a los partidos a la autoridad electoral este qué piensan de esta de esta campaña y y bueno decirles también otra vez en en facebook nos preguntan si solo se anula una o sea ustedes pueden anular las las boletas que quieran o sea lo que nosotros hacemos el llamado es si van a anular su voto en el recuadro de candidaturas no registradas ahí puedan poner el nombre de nuestros familiares de una persona desaparecida si anulan todo en cada una pongan un nombre diferente y si quieren tómenle una foto a la boleta con el nombre y nos lo comparten en privado o lo suben a sus redes porque eso nos ayudará a que sea visible esta campaña entonces vamos también a hacer más materiales estamos trabajando ya en algunos videos que van a salir la próxima semana con mensajes como concretos explicando la la campaña y explicando cómo cómo votar lo estamos haciendo en este momento para no perder tanto la atención sabemos que falta poco pero que esto también nos va a ayudar a que en la mente de las personas esto pueda quedar y pues eso nos ayuda más a haberlo puesto desde antes y ya entonces está Gloria y Gerardo tomo la palabra o va Gloria como ustedes me digan no 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 ya perdón baje la mano gracias perdón gracias bueno yo insistí en lo que puse en el en el comentario muchas gracias por la por la invitación con el objetivo de hacer un un video sobre esta campaña quisiera que me me ayudaran compartiendo la grabación o de hecho sería mejor si me pudieran hacer favor dos o tres compañeros yo pensé en Leti en ti Jorge en la mamá de de Fátima y perdón de Fátima y Daniel responder dos dos preguntas tres preguntas muy muy cortitas en haciendo un pequeño video en mandármelo por WhatsApp las preguntas serían en qué consiste la campaña qué la qué la motiva y qué valor legal tiene porque la información me queda clara pero no tengo elementos visuales para para hacer un video esa sería la 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 petición de mi intervención si nos ponemos de acuerdo para eso gracias gracias Jorge están pidiendo poner otra vez un ejemplo de cómo sería el voto en la boleta con la finalidad de compartir de compartir y solidarizarse sí y serían todas las boletas que tú quieras creo que están pidiendo diciendo que en algunos van a recibir seis boletas y bueno es en todas las que las que ustedes quieran diputados senadores presidentes bueno esta es la boleta muestra de la presidencial pero básicamente todas las boletas son similares en el en la parte final de de la boleta va a haber un recuadro que es el que está señalado con la flecha roja que dice si deseas votar por alguna alguna candidato o candidata no registrada escribe en este recuadro el nombre completo eso lo van a ver tanto en las boletas federales como en las locales entonces en eso en ese espacio van a poner el nombre de una persona desaparecida su nombre completo y si les dan seis boletas y ustedes quieren anular en las seis boletas hacen lo mismo ponen ahí lo que les pedimos es que sean seis nombres diferentes para que nos ayuden a visibilizar a más personas y una vez que lo hagan si quieren nos ayudaría mucho que le tomaran una foto a cada boleta y nos la compartieran por privado o la suben a sus redes vamos a estar utilizando estos castag es que sean visibles voto dignamente y ningún partido me representa pero esta sería la forma de votar el micrófono de marcel lo pudieran apagar por favor gracias bueno yo buenos días a todos nosotros nosotros como parte acompañante digamos de de esta iniciativa aprovechamos para hacer la invitación a diseñadores a grabadores a artistas plásticos a que sigan produciendo imágenes para acompañar esta campaña y nos las hagan llegar ya sea al espacio que se acaba de abrir o a su servidor a Jorge a Leti para enriquecer esta iniciativa y visibilizar desde el lado gráfico también la campaña ¿no? básicamente es eso bueno pues muchas gracias a todas a todos les agradecemos mucho la la presencia el tiempo y sobre todo pues pedirles que nos ayuden difundiendo esta esta campaña con sus contactos en sus medios de comunicación también ustedes pues van a ser el canal que nos va a permitir llegar a a preguntarle a los partidos políticos a las candidatas candidatos y a las autoridades electorales que les que les parece esta campaña es esta respuesta del hartazgo que tenemos muchas familias de personas desaparecidas y mucha personas de la sociedad civil entonces eso nos ayudará mucho sabemos que estamos en momentos muy polarizados y entendemos que a muchas personas les va a incomodar esto y buscamos eso que se incomode que se hable de las personas desaparecidas que han intentado históricamente desaparecer y pues decirles que a quienes nos pregunten porque no lo hemos hecho en el pasado más bien responderles dónde estaban ellos que no nos han visto en todos estos años de lucha y hasta ahora que se sienten incomodados o interpelados están volteando a vernos agradecerles no sé Leti si quieres decir unas últimas palabras sí sobre todo eso es el apoyo de ustedes mismos de los medios de comunicación para la difusión y visibilización de todas nuestras personas desaparecidas y del tema en particular muchísimas gracias por estar aquí y bueno pues vamos a seguir pendientes como dijo Jorge pues esto todo lo hacemos con nuestros propios recursos y nuestras propias uñas manos ojos y corazón muchas gracias gracias nos vemos